No todo lo que brilla es oro en la ciudad Pero vos siempre brillarás Buenos días, que linda esa canción de Erba Te mando un saludo a los Arba, que loco Che, bueno, ¿cómo están chicos? Che, son las 6 de la mañana en Cava, en Argentina Y hago este vídeo, soy claro Quiero ser muy cuarenta Muy cuarenta, muy cuarenta Che, ¿cómo está la ciudad? Un viernes 15 de marzo del 2024 A las 6 de la mañana, Woman and Gentlemen El mar se te lo muestra Es temprano, la vida es así No sé qué es esto Pero el mar se te muestra Cómo está la city hoy Arde la ciudad Dale, dale, dale Mirá cómo está la ciudad Bueno, se van sumando los coches Las luces brillan Las aves vuelan El águila vuela alto Y las estrellas aparecen en la noche Wow, qué poeta Che, miren cómo está la ciudad de Buenos Aires La ciudad de Buenos Aires Bueno, es una cosa increíble lo que vamos a ver Mirá, mi auto lo dejé acá Mirá, acá te imaginas Yo tengo un Mercedes Benz Pero el colectivo Subo al colectivo Con la sube Y de repente digo Tengo un Mercedes Benz ¿Viste que te tomás Mercedes Benz colectivo? Qué sé yo Bueno, algún día Uno no sabe las vueltas de la vida Yo siempre digo Mientras te muestro la ciudad La ciudad Voy contándote Relatándote Uno no sabe las vueltas de la vida Porque hoy podemos estar en la cima Y mañana Por eso hay que ser humilde Hay que ser humilde Uno no hay que escupir para arriba Como dicen No, hay que ser humilde Pero de corazón ¿Viste? Vivir y dejar vivir Ser bueno con el prójimo Con la gente ¿No? Ser bueno con la gente Esa cosa es linda o no Claro Hacer las cosas de corazón ¿Qué dice acá? Bueno Hablar de flujo ¿Qué es esto? Hablar de flujo Che, mirá cómo está la ciudad Claro Porque si somos resentidos de la vida Y estamos en bronca Las vidas nos pasan facturas Chicos Cosechamos lo que sembramos Y así es la vida Y esto es así Miren cómo está el día Una antera Acá está todo El 4G, 5G ¿Ves que brilla allá? Una luz Mirá 4G, 5G, 6G, 7G Esto es así Mirá Mirá cómo está la ciudad Vení, vení que te muestro todo Todo Tomen un soldado ahí No sé qué No sé Bueno, la ciudad Digamos Que está Vamos a ir para la zona de congreso Estoy a 50 metros Y vamos a ver Si compramos también Un par de facturitas Para tomar mate Porque en la Argentina Tomamos mucho mate Mucho mate Mucho café con leche Y todas esas cosas ¿No? Bueno Che, sin editar es esto Vamos a ver cómo está la ciudad Dale, dale Miremos Chumnie Vamos a ver con qué nos encontramos ¿No? Bueno, muy temprano 6 de la mañana Deben ser 6 y 5 6 y 10 Y así está la ciudad No todo lo que brilla Es oro en la ciudad Pero vos siempre brillarás Bueno, mirá cómo está En el congreso le pusieron Una lucecita arriba Mirá lo que es esto Es increíble El 12 El colecteo Esto es tremendo Esto es tremendo La vida de De la vida del amor La gente va a laburar Alguna viene Alguna viene de ver al amante Alguna del ser de amor Pero este es así El 37 Mirá cómo está La plaza congreso ¿Qué me cuentan, chicos? ¿Qué me cuentan? La vida ¿Cómo anda la gente? Vamos a hacer una pausa Pauses con las rayitas así Voy a tomar agua Sin editar, ¿eh? Viste que tiene la pausa Sin rayas Sí Mirá, mirá Yo te muestro Mirá Le quiero decir Traemos suerte Todos me dicen que traigo Los comerciantes Los auspiciantes Lo quiero decir Los auspiciantes Del Marce De YouTube De Chuchú De Chuchú Tienen suerte Los que me miran Tienen suerte Los chicos de Junín Le mando un abrazo grande Que me quieren entrevistar Ya vamos a estar Chicos Ya estamos en contacto Así que nos va En cualquier momento En cualquier momento Bueno, chicas Traemos suerte Para los auspiciantes Yo no lo sé Pero me lo dicen, ¿eh? Marce La verdad puse en YouTube En tu publicidad Y la verdad Que vendo más Che, el que quiere hacer Una donación En Mercado Pago Mi alias El Marce Mirá lo que es esto Mirá cómo está La ciudad de Congreso La ciudad de Congreso Bueno Eh, ¿cómo está? Bueno, che Va a hacer video corto Video corto Como patá de chancho Ese patá de chancho Le inventé yo Pa' que chiquita Bueno, esto es así La ciudad está Está, digamos Entre ríos al cero Mirá, al cero Y esto es así Buenos Aires tiene Ese, qué sé yo ¿Viste? Qué sé yo ¿Viste? Dale Sí, una vez Sí Si la vida Depende de cómo la miremos Podemos pensar Que la vida es triste O alegre Depende de cómo se la digo yo De cómo la miremos Otra de las cosas La felicidad Esta lo leí en un libro de filosofía La felicidad Tu felicidad Dependen De la calidad de tus pensamientos Bueno, vamos a seguir acá La gente Te imaginas que Seis de la mañana Está re dormida Y ahora Estamos entrando en otoño En Argentina Y ves que Bueno, hasta ahora en verano Ya se está asomando el sol Hice pausa Así que deben ser Cerca de seis y veinte A esta altura Se Ya es de día Como a las cinco Amanece acá Esto es así Seguimos Seguimos acá Buen día Buen día Che, hay algo que te preocupa Acá Somos de Crónica Televisión Algo que te preocupa La verdad La verdad Es que a mí Acá Yo soy Marce Tu nombre Ramón Ramón ¿Cómo andas Ramoncito? Te digo así Vas a laburar Vas a laburar No sé No tengo Ramón ¿Qué te preocupa? Con el corazón Bueno, a todos nos preocupa cosas Pero para que me seas sincero Te quiero decir Me preocupa El que está gobernando ahora El que está gobernando ahora Yo soy empleado Youtuber ¿Vos a qué te dedicas aparte? Yo soy Obrero de una fábrica Obrero de una fábrica Bueno, como La verdad Llegás a fin de mes Con la guita Haceme sincero No Hay que llegar igual De algún modo Hay que seguir para adelante Pero no veo que vayamos a terminar bien Con las medidas que se están tomando Nunca Nunca estas medidas Que en otras oportunidades En este país se tomaron estas medidas Pero económicas siempre terminaron mal ¿Qué opinás? Que el colectivo salía 30 pesos Hace un mes o miento Dos mesos De repente se fue a 300 No quiero mentir, ¿no? ¿Qué opina ese cambio tan loco? Lo que opino es que es un brutal cambio Una brutal transferencia de recursos Porque en las que no hay plata Lo que se hace es transferir A sectores que tienen más Y la pagamos nosotros Claro, no editamos Pero yo digo Qué loco, ¿no? Te aumenta todo 500% Pero el sueldo aumenta un 2% No podés equiparar No podés O ayer me decía Silvio pasó por el edificio El secreto no pasa Porque si aumenta el precio Yo después tengo que aumentarme el sueldo Sino que Lo que tenés que atacar Es por qué aumenta el sueldo No, por qué aumenta el sueldo No digo Por qué aumenta las cosas Che, pero no hay un experto Con la inflación Que la pare Es que El problema es acá Son los formadores de precios Si vos tenés A cuatro tipos Que son los que producen Todos los alimentos Entre ellos no compiten Entre ellos se ponen de acuerdo Entonces la libre competencia Como la quieren plantear No es viable Así no Por lo menos así no Claro, claro Es un error de concepto Que vos creás que No es que esté mal per se Lo que pasa es que Aplicarlo En una situación Como la nuestra Primero Abrir la competencia Dejar que venga Un montón de empresas Y después Si querés ¿Qué opinás Del presidente Millet? Y la verdad Lo que siente a tu alma Tu corazón Lo que siente a mi alma Es que es el peor error Que pudimos cometer Los argentinos Pensás que hay gente Nos vamos Que lo votó Y está arrepentida Pensás Hay un montón de gente Que ya hace Sí, los conozco Gracias Capo Pausa Editamos No edita Sabés que cuando Vos editaste En los vídeos Sacás lo malo Acá yo dejo Más de 5.000 vídeos O vídeos Off duties No hay uno Solo editado Me caracterizo Por no editar Mando todo Acá te tiraste un pedo Salió todo La vida es así Buen día Che Capo Te hago una preguntita Somos de TN La verdad Decime Hay algo Que te preocupa No edito yo Yo soy Marce Tu nombre Leonel Leonel Hay algo La verdad Decime Te voy a la yugula Leonel Llegás a fin de mes Con la guita Decime la verdad La verdad que no Yo soy laburante Youtuber Streamer ¿De qué laburás? Soy programador Y gustador Bueno yo no edito Chico Y cómo haces Cómo ves Todo lo que está pasando Con el corazón Sin bandera política La verdad Qué pensás De toda esta situación Que estamos viviendo todos Porque es lindo Interesarse por la gente Yo no puedo hacer nada Escucharlo Tal vez lo ayudo con eso Te escucho Leonel Y es complicado Porque Hace años Vivimos En una situación así Con mucha pobreza Con mucha desigualdad Lo que pasa es que Es un problema Social me parece Que si no sabemos Lo que necesitamos Ahora Perdóname Leonel ¿Tenés estudios? ¿Qué estudiaste? Soy profesor de Bellas Artes Bueno qué lindo Te encanta el arte Bueno amo el arte yo Te gusta el arte Estudiaste El arte es algo Que está en el alma ¿No? Que vamos a hablar del arte Y vos sos profesor Boludo El arte es pintar un cuadro Observar la luna Che pará Y se puede vivir del arte Se puede Si Puedes dar clases Puedes trabajar Ilustrador Claro En cargos Che Es complicado En este país Porque nunca Es un país tan bello Un país tan bello El arte En ningún partido político En ningún gobierno Le dio Claro Ahora te pregunto ¿Cómo llegás con la guita A fin de mes? Porque tenés un montón De pagos Se me sincero La piloteás ¿Cómo acerco? Y tenés que tener Más de trabajo En este país Sí O vivir de changas O Rebuscártela O comprar menos Que lo que compraste El mes anterior Claro Ahora Ahora vamos a la jugular Sin editar ¿Qué opinás de mi ley? La verdad De corazón Que es un tipo que Quiere aparentar ser Liberal Pero en el fondo Políticamente es ultra conservador Es una contradicción Él dice que es libertario Pero ser libertario es otra cosa ¿Te gusta mi ley? En realidad no me gusta Ningún político De hecho nunca fui a votar Leonel Te deseo mucha suerte Y gracias Gracias de verdad Que te vaya bien ¿Qué te gusta esto? Me encanta A mí no editar Y mandar Ahí ¿Viste? Porque tengo Tanta experiencia Tenemos en la calle En video Y con humildad Te lo digo Y no sabés Digamos Buen día ¿Cómo anda la gente? Buen día chicos No sabés con qué te encontrás Hola, hola No sabés Son las 6 de la mañana No sabés con qué te encontrás Pero yo ya nunca voy a editar Me gusta esto así Bueno Esto es escuchar a la gente Escuchar lo que le preocupa Porque uno hace humor ¿No? Yo también paso Yo por un montón de cosas Siempre digo No sabés por las cosas que paso Pero siempre que se enciende la cámara Yo me convierto Dejo de ser yo Esto es así Seguimos ¿Cómo le va Capo? Buen día Todo bien Tomando mate Sos laburás en una obra Por lo que veo Capo Yo soy Marce ¿Tu nombre? Rodríguez Rodríguez Yo soy youtuber Streamer Empleado también Con la mano en el corazón Rodríguez ¿Hay algo que te preocupa? Es lindo escuchar a la gente No te conozco Hay algo La verdad Y a todo La verdad Rodríguez Llegás Sos sereno acá No sé qué salvanir Respóndeme con el corazón Llegás con la guita a fin de mes ¿Qué? Más o menos Más o menos Porque trabajo de día y de noche Te creo Estás hecho peloso Acá Yo trabajo de día Acá y de noche Te creo No, no te conozco Pero te creo ¿Y cómo ves el país? La situación ¿Cómo ves el laburante? Todo esto Porque te preocupa ¿Tenés ojos tristes vos medio? No, triste no Estoy contento Feliz trabajo ¿Estás contento? Bueno Estoy contento ¿Qué voy a hacer? No, triste no Triste lejos ¿De dónde sos? ¿Vos tenías un acento? De Paraguay Qué lindo Paraguay El chipá Las paraguayas Qué lindas ¿Cada cuánto vas a Paraguay? ¿Cada cuánto vas? Ahora voy para el día de la madre ¿Querés mandar un saludo acá a Paraguay? Creo que nos venden Paraguay Mandan saludos a tu mamá A tu familia Decile Rodríguez Yo le mando Habla a la cámara Dale, dale Dale, dale A toda mi familia de Paraguay A todos A vos, Rodríguez Gracias, capo Y a no aflojar, ¿no? Te deseo suerte Gracias, che Bueno, dale, dale Nos vamos Te quise mostrar esto Que es Que hemos Las mañanas del mar Chicos Me gusta Lo repito Mostrar la verdad Me gusta Ahí, tac ¿Y qué opina la gente? ¿Qué piensa? Pero acuérdense Chico Acuérdense Acuérdense Qué bien hablo Che Que la vida Tenemos que aprender a A vivir cada momento A Nada Nada, nada, nada Ayer casualmente No lo quería decir No, pero no lo puedo decir esto Porque Me dijo No digas nada, Marce Me dijo Una amiga De hace muchos años Disfrutá de él aquí Y el ahora De verdad Porque tuvo un problema Muy grave Con No grave Si no Le pasó una cosa Muy triste Que Su pareja De este matrimonio Amigo Su pareja Este señor Se fue Está de gira Por el cielo No quiero dar ni el nombre Y me dijo Disfrutá cada momento Marce Cada momento Chicos Siempre haciendo el bien Teniendo buenos pensamientos Nos vemos en el próximo vídeo Y que sea lo mejor Lo mejor para todo el mundo Nos vemos en el próximo vídeo ¿Sí? Dale 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 Gracias por ver el video.